Buenas compañeros, aquí estamos con el tercer y último vídeo. Vamos a grabar aquí todos los pájaros de exóticos. Aquí tenemos los diamantes mandarines. Tenemos aquí los grises. Tenemos un bruno. Aquí tenemos el dorso claro, una hembra dorso clara. Bueno, los campeonatos del mundo. Aquí tenemos un diamante mandarines. Pios, un macho. Abajo tenemos un ruino. Ahí tenemos coche nuevo. Aquí tenemos el piano de weekend. Aquí tenemos un gran sujeto. un montón de bandanitas del 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 16 12 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 18 19 20 21 22 22 23 21 22 23 23 23 24 25 25 24 25 25 25 25 26 25 26 27 27 en el monte de agua y tenemos ahora a Carlos Ramón presidente de la comunidad y que ahora nos está en el aire este es Roberto pues pues de exóticos y de fauna europea aquí tenemos un montón de exóticos sabritas hay otro tipo de diamantes un diamante de color me parece aquí tenemos gorriones de java tenemos cabecitas negras y... 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 Mejor los Cardonalitos de Venezuela. Dan es el campeón del mundo y tiene un premio especial de su club del Cardonalito de Venezuela, ¿vale? Estos son Camarchelos Mexicanos o Carpodaco Mexicano. Y Magorri le dejaba un montón de mutaciones. Más Carpodaco Mexicanos, clásicos, mutaciones. Este es el monte de Quil, me parece. Este ya sí que es el tricolor. Azulito de Senegal mutado. Esto es una estrella. Azulito de Senegal. Más azulito de Senegal, este hay colores. Más azules de Senegal. Como tipo... no sé. Hay un piquito alto a la izquierda. Ese no sé qué decir qué es. Tipo... no sé. Tipo Zorzal o así. Un tipo de Mirlo. Aquí tenemos verdrones mutados. Aquí tenemos verdrones mutados. Estos son Lúganos. Estos son un tipo de pardillo, pero no sé. verdrones. Estos son verdrones. Estos son verdrones. Estos son verdrones. Estos son talla chica. ��os. Estos son renuncados. Lúganos. Y ilugueron. mayor este es el camachoro trompetero mira estos sombrerones ya de talla más grande fijaos que bicharracos eh pongo así de bajarlo de altos esto es el pardillo común vamos a salir muy rápido el pardillo sin cilindro aquí tenemos un nuevo ordenador eso es un nuevo ordenador no 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 Este es el color de mi fogo Aquí tenemos este fogo bajado en un rechazo Estos de que son... Ojo pájaro, ¿eh? Estos son difíciles, ¿eh? No los vemos en cualquier concurso Parece que hay mucha gente ahí Aquí tenemos ninfas Música 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 Ya tenemos tipos de loros Música Veris Arcoiris Ojo que bonito eh Aquí tenemos ya el pérdida roja. Aquí tenemos ya el pérdida roja. Aquí tenemos ya el pérdida roja. Está el lago dormido de California. Aquí tenemos ya el pérdida roja. Aquí tenemos ya el pérdida roja. Aquí tenemos más codonices. Diferentes frases de codonices. Aquí tenemos ya el pérdida roja. Aquí tenemos ya el pérdida roja. Aquí hay unos lorosos puestos para poder verlos. Aquí tenemos ya el pérdida roja. 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 Esto parece un mixto de gilguero por camocheros nórdicos, este es un mixto de camocheros nórdicos, pero no sé qué pasa. Piquituerto, fijaos al piquituerto, comiendo las piñas del pino. Esto es una pasada poder verlo así en directo. Esto creo que son higridas también. Los higridas tenemos aquí. Y aquí tenemos una verde lones. Diferentes mutaciones de verduras. Aquí tenemos el camocheros nórdico. Muy bonito, un pájaro impresionante. Higridas, un pájaro mayor. Y aquí tenemos el camocheros nórdicos. Así que nada compañeros, pues aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado todo el mundial. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!